Como Poderosa estamos acompañando a Alexis y a Nahuel porque hace 8 meses fueron torturados por la policía de Santo Tomé una causa que fue realmente muy rimbombante a través de los medios y en la comunidad sobre todo porque son una pareja gay que fue torturada entonces en la comisaría 12 de Santo Tomé después de eso el CAJ se constituyó en querellante y ahora nos enteramos que el CAJ saca la querella, renuncia a la querella con la fiscal hablaron muy pocas veces, la fiscal Urquiza y ahora se plantea para el día de mañana una audiencia con el juez y esta notificación llega el día viernes y el sábado o sea, entendemos que hay alguna cuestión de complicidad que tiene que ver con tapar a estos 6 policías que quedaron imputados y que ahora sospechamos que pueden quedar, inclusive que esta situación puede quedar impune ¿Las torturas fueron demostradas? Las torturas fueron demostradas, hay pruebas suficientes por eso los imputaron, por eso quedaron imputados y por eso tuvieron que pagar una fianza por eso han pasado a disponibilidad ahora no entendemos cuál es la situación porque justamente la justicia los deja solos y no habla con las víctimas ¿De esas 6 imputaciones avanzó en algo la causa? No avanzó absolutamente nada lo único que avanzó, no hay avances, hay retrocesos porque el CAJ al constituirse en querellante que lo hacen muy pocas causas es enorme la cantidad de causas que llegan y muy pocas eligen, la de ellos fue elegida pero de repente a unos meses renuncian entonces a la querella con cuestiones que tienen que ver con que ellos violaron algún protocolo que tampoco se entiende No tenemos mucha información de la causa ya que no tenemos un acceso concreto al expediente para poder informarnos sobre los avances que está teniendo y ahora nosotros lo que más pedimos es la suspensión de la audiencia para nosotros tener un mayor asesoramiento legal y constituir nuestra defensa para salir como querellantes ¿Ya tienen abogados? ¿Quién los va a defender a ustedes? No, no, no tenemos abogados no tenemos un abogado formalmente ya que nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad no podemos sustentarlo económicamente y como organismo del Estado el CAS justamente tiene que brindarle a la víctima este tipo de asesoramiento ¿Y el CAS qué les dijo? ¿Por qué se retira de la querella? No, no, no hubo un motivo concreto únicamente se nos citó se nos hizo una situación en la cual el director nos informó que ellos nos iban a mandar una carta de documento en la cual renunciaban a la defensa y no había un motivo alguno solamente insinuaron una falta de respeto ¡Gracias!